Nos encontramos aquí en Estepona, en este gran teatro de Felipe VI, y que bueno, es precioso y cuando se presentan obras tan bonitas, interesantes, bien trabajadas y con todo el humor del mundo que tienen estos grandes artistas, pues hemos venido aquí para conocer un poquito más de la obra, aunque ya esta obra lleva recorriendo toda España, y que bueno, con gran éxito y que han llenado donde quiera que han estado. Bueno, pues ahora que lo tenemos aquí en la Costa del Sol, aquí muy cerquita donde vivimos, pues como ni vamos a venir a hablar con ellos, con estos grandes artistas, incluso vamos a hablar también con el decorador, porque todo aquí es arte, y ellos lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, y yo conocí allá hace unos años a Manolo Medina, y nos encantó siempre su humor, su forma de ser, su cariño, porque la verdad es que siempre ha sido una persona muy cercana, como esa y que lo estamos viendo, y sí que le he pedido disculpas aquí también a estos grandes amigos y grandes artistas, porque no tenía el placer de conocerlo, y la verdad es que me ha alegrado mucho de poderte conocer, de ver a personas. Yo tampoco te conocía, no pasa nada, ya para eso hemos venido, para conocernos. Siempre hay un momento, ¿verdad? Nunca es tarde si la dicha es buena, así que ya ahora te vamos a conocer un poquito más, porque también Manolo nos va a hablar de ti mucho, ya que sé que os lleváis muy bien, y que trabajáis juntos, muy comprenetrados y muy bien, así que vamos a hablar de la obra. Estepona, y bueno, ahora aquí en Estepona, ¿cómo habéis sentido? Porque habéis recorrido toda España, y estar aquí en Estepona, Manolo, ¿cómo te sientes aquí? Estepona es el segundo año que venimos, el año pasado estuvimos aquí, estuvimos haciendo una especie de experimento, porque fue una cosa, venimos los miércoles, y este año pues estamos desde el mes de julio, estamos cubriendo los viernes y ahora los viernes y los sábados, en agosto, y bueno, estamos teniendo un verano muy raro, Elena, muy raro, sí, muy raro, muy extraño, ahí el público le está costando muchísimo todo el trabajo arrancar, nosotros somos una compañía muy clara, nosotros no somos personas de decir, sí, llenos absolutos, no, mire usted, cuando los habidos, los habidos, cuando estamos tocados, estamos tocados, y el sector está tocado, no solamente nosotros, sino todo el sector del mundo del teatro y del cine está tocado, y no sé por qué, yo no sé si es porque no tenemos gobierno, porque es que ya no sé por qué, pero el caso es que bueno, que nos está costando bastante el trabajito manteniendo este verano, aquí en el Felipe VI, vamos, el Felipe VI, que el quinto, que el cuarto y el tercero y el segundo, que está la cosa mal, está la cosa mal, pero bueno, las esperanzas y las ganas seguimos teniéndolas cada vez que nos subimos en el escenario, y más evidentemente entre años estrenando este pedazo de decorado que me ha dicho Mimi Paco Ortiz, que esto es una mariconada, muy mariconada, pero muy mariconada, muy acuerdo con dos hombres que son los sin punto con ni nada, yo creo que nunca en la historia de dos hombres solos he tenido esta compañía, un decorado tan acertado y tan apropiado con los personajes de la obra. Un decorado también es importante, porque si estás representando la obra hay que ponerse, pues hacerse la idea de que es la realidad, cuando ahora tú me cuentas un poco cómo fue escribir esta obra, porque además compones, también has hecho discos, bueno, es que tu trayectoria es muy grande, y ha hecho cine, ha hecho teatro, todo, ¿te ha quedado algo por hacer? Sí, bueno, me quedan muchas cosas, las lentejas, Elena, no me salen, no me salen las lentejas ni queriendo. En el mundo del espectáculo he tocado muchos campos, sí es cierto que he tocado muchos campos, pero mi madre decía, anda niño, que eres el hiperco del espectáculo, me decía mi madre, y es verdad que he tocado muchos campos, sin embargo el teatro, y sobre todo en el humor, era donde yo menos me podía imaginar que se iba a triunfar, que yo iba a triunfar en el tema del humor, porque yo soy una persona con un sentido del humor muy a flor de piel, pero con mi gente, con mis amigos, ¿no? A mí ese hilo que existe entre el ridículo y la carcajada, ¿sabes lo que te quiero decir? Me da mucho miedo, a mí se me da mucho miedo eso siempre. Sin embargo me inventé esta historia para inaugurar un pub, y llevamos 16 años, vamos a cumplir noviembre, así que imagínate, nosotros, yo soy el primero que estoy asustado, somos la única compañera de teatro española que lleva 15 años ininterrumpidos con una misma producción, entonces imagínate, para nosotros que la gente siga viniendo al teatro, este año en menos cantidad, pero sigue viniendo al teatro, y sigue viniendo a vernos, ya son generaciones, yo he tenido chavales que vinieron a vernos con 15 años, tienen 30, vienen con sus hijos incluso, son cosas muy bonitas que te da el poder, te dedica a esta profesión, y nosotros encantadísimos, se anda con gusto y nos pica. Bueno, y ese refrán que Dios los cría y ellos se juntan, a ver cómo ha sido esta junta. Bueno, pues porque hace tres años y poco tuve que deshacerme por completo del otro actor que estaba trabajando conmigo, y tuve que hacer un casting de estos express, que se llaman, ¿no? Y yo estaba trabajando en Madrid, estaba en el Teatro Amaya de Madrid, y debutaba en Málaga, no tenía actor para debutar en Málaga, te abro en vez de abril, y debutábamos en mayo. Así que tuve que hacer un casting, y yo conocía, yo no conocía a Javier de nada, él se puso una vez en contacto conmigo por Facebook, sino que te lo cuentes, que es más divertido, que cuéntaselo tú. Bueno, de verdad, que yo tengo mucho interés en saber cómo ha sido esta unión, de verdad, porque fíjate que Javier, siendo de Jerez, no, de Dantequera, de Dantequera, tú de Jerez, tú de Dantequera, ¿no? Que no es que haya tanta distancia, ¿no? Pero, bueno, pues estamos aquí en las tierras andaluzas. Cuéntame cómo fue tu experiencia con el casting que te hizo aquel amigo. Pues nada, lo que pasa es que la primera vez que yo fui a ver la obra, porque yo antes de trabajar la obra pues fui espectador, entonces cuando yo vi aquel espectáculo, pues yo pensé, digo, al chaval este le podía salir algo y que Manolo me llamara a mí, que no me conoce de nada, pues a los dos meses estaba yo con él, pero así de golpe. Entonces nada, hice un casting, allí me presenté, oye, pues aquello gustó y encantado de estar aquí, son tres años ya y para tres años y medio ya casi y nada, yo vengo del mundo de los PAS y de los bares, con todo el respeto del mundo hacia esos locales en los que es más una batalla y una lucha que un monólogo o unos chistes lo que puedas contar, entonces te vienes aquí y ves el respeto de la gente y que la gente se quede callada viéndote y escuchándote y admirándote, pues lo mejor que nos puede pasar, desde luego. Qué bonito, ¿verdad? Para los artistas, eso es la admiración del mundo. Que llevamos tres meses y medio y no nos hemos peleado nunca. ¿Cómo que no? Nunca hemos discutido. Yo no sé lo que es una discusión, yo no sé lo que es una bronca, yo no sé lo que es una palabra más alta que no nota con este señor. Yo creo que cuando se ama el teatro de esta manera y se quiere el teatro de esta manera y nos entendemos como nos entendemos nosotros, el tándem luego encima del cereno se nota. De hecho, desde que Javier está en la compañía, la obra se ha multiplicado en humor porque este señor es cómico desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces tiene que estar rey con él. Yo tengo una pregunta también. ¿Elena va con H? Es que estoy leyendo. Digo, ¿Elena tiene H? La mía sí. Ah, ¿la tuya sí? ¿Elena con H? Sí, yo tengo una amiga que se llama Elena y yo le digo, Elena, ¿qué te voy a decir? Elena, no sé qué. Y yo nunca le he puesto el H y digo, ¿va enfada conmigo? El detergente no tiene H. El detergente no tiene H. Pues ahí nos diferenciamos de los polvos. Teamos el polvo de otra cosa. Cuidado, cuidado. Cuidado que hemos empezado hablando de teatro y esto se ha desviado de los polvos, ¿vale? Bueno, yo, vosotros los artistas, ¿no? Sobre todo los actores como vosotros que sois dos grandes actores, también tenéis la facilidad también de meterse con la gente, ¿no? Como habéis hecho ahora, también de reivindicar, no sé, esta obra, sí que había escuchado yo por algunas personas, ¿no? Es que están reivindicando el mundo gay y tal, ¿no? Me gustaría saber un poquito más de... Eso es mentira. A mí cuando los compañeros como tú me nos dicen, ¿qué arquetipo? Ni que he reivindicado. Nosotros no estamos haciendo nada de... Primero, en la obra yo no soy gay, soy muy mari, muy maricona, pero no estoy gay, ¿vale? Entonces, es que nosotros no intentamos reivindicar nada, ni estamos a favor de, ni en contra de... De hecho, en la obra no hay ni tan siquiera en el texto algo referente de manera fuerte a lo que está pasando fuera del teatro. Yo no sé por qué ha habido algunos periodistas que han querido de alguna manera ponernos ese sello, ¿no? De... No, no, nosotros no reivindicamos nada, ni decimos nada, ni nada. Nosotros salimos aquí, se abre la puerta, nos hartamos de reír y nos vamos para casa. Ya está. Que han de buscar las cinco patas al gato, ¿no? No, que no, de verdad que no, de verdad que no, que no, porque esto es reírte y se acabó, aquí no hay más fuerza de... Bueno, ¿y estáis ya preparando, estáis imaginando ya algo para un futuro próximo? El futuro, de aquí a una horita que empezamos a actuar, nuestro futuro es la siguiente función, la siguiente, como dice el simeón en el fútbol, partido a partido, nosotros función a función, porque pensar en futuro es estar preocupado, y más fácil, más sencillo, vienen más despejados y piensan en vamos a hacer la función de hoy, vamos a que la gente se ría y a pasárnoslo bien. Que sí, que lógicamente que hay proyectitos, que hay cositas en la cabeza, vale, sí, hay muchas ideas en la cabeza que cuando nos juntamos aquí Manolo Medina y yo, pues si no, anoche nos dieron a las cinco de la mañana, porque aquí donde lo veis Manolo Medina va a ser el próximo pregonero de la Real Feria de Agosto 2017 antequera, la han elegido a él, y anoche a las cinco de la mañana estábamos escribiendo, bueno, estaba escribiendo el pregón, o sea que nosotros cuando nos juntamos Peligro, como decía José María García, Peligro de la Condomina. Para ir con una cámara detrás de ustedes para grabar a todas las... Además de verdad, además de verdad, que muchas veces nos pasan cosas que decimos teníamos que haber tenido una cámara aquí para haber grabado esto, porque son, es que es continuo, de hecho, uno de los proyectos que vamos a llevar a cabo va a ser la primera película que se va a hacer entre marzo y mayo del año que viene, vamos a hacer la primera película con Ezequiel Monte, con el productor, y no sé la que se puede liar. No doy yo fe de nada de esto, de ya pasar algo. Bueno, ya vemos que voy a tener un verano con muchas cosas. Y el 21 de agosto, domingo, a las 10 de la noche, domingo, en el Teatro Ciudad de Marbella, vamos a estar nosotros. Con dos hombres todos los sin punto con Nina, para que tú lo sepas, para que tú le llamas a tu amiga y a tu enemigo también, tú llamas a todo el mundo, nena, y los manda para allá porque vamos a estar, una única función lo que vamos a hacer, te llevan muchísimas ganas de entrar en Marbella y por fin se ha conseguido. Entonces el 21 a las 10 de la noche en el Teatro Ciudad de Marbella estaremos dos hombres todos los sin punto con Nina después de hacer reír a todos los marbellíes y marbellías. Pues esto, bueno, también habrá los chistes de estos que tú cuentas, del juguetito para la bañera que mal suena eso, hija, por Dios, anda, que ante el polvo y el juguetito de la bañera, te risté que está poniendo. No, no, bueno, sí, claro, eso es lo del juguetito, está, pero no lo vamos a explicar que venga a caberlo. Eso, lo dejamos ahí, ¿vale? Habrá que dejar algo ahí en el tintero. Siempre, siempre, además da igual que dejemos cosas porque nosotros nos juntamos todo el día y es lo peor que nos puede pasar el día antes de la función porque nos pasa lo que sea y luego sale a la hora de la función también. ¿Esta obra tiene un hilo conducto? Usted no conduce a nada. Usted no conduce a nada. Tú has visto la obra, ¿no? Tú sabes perfectamente cómo va esto, esto es una locura. Pero ahora la voy a volver a ver porque seguro que me he quedado sin algún detalle. Pues mira, de entrada vas a ver a Javier que no lo has visto antes y te vas a dar cuenta de la que han sido un montón de cosas nuevas. Hay un montón de cosas nuevas que ni nosotros mismos nos damos cuenta que las metemos. Es decir, nosotros vamos haciendo las cosas y cuando llegamos a lo mejor a un sitio un año después esto es nuevo, esto es nuevo y esto es nuevo. Improvisáis también según, ¿no? Estáis improvisando. ¿Tú miras si hay cosas nuevas? Ayer estábamos tomando aquí y apareció un Pokémon. Bueno, pues lo debían de poner para que venía la gente volviendo a casarlo. Pero es que Manolo lo capturó con el fijo. Imagínate. Yo creo que eso es verdad una forma también de hacer negocio, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿y este Pokémon por qué estaba allí? Es un establecimiento que tiene mucho poder. Que en este mundo cuando la gente se preocupe de cazar un vicio que no existe, ya esto es la tontería más grande y el símbolo más grande de que aquí la gente está fatal. La gente es que no, es que no, es que no, quieto, 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 quieto. En este momento que nos está cazando un poco. Bueno, pues de verdad que estoy encantada de estar con vosotros. Me gustaría ya que que vas a estar cerca en Marbella a tener otra vez otra oportunidad de poder entrevistar, de pasar un ratito con vosotros y que de verdad que me ha encantado, de verdad. Que vamos a dar mucha caña ahí para que vaya acá la gente a Marbella. Si no quieren desplazarse a Cepona, pues mira que cerquita en Marbella hay mucha gente ahora de vacaciones y así que nadie se pierda vuestra obra, que eso es genial. Enhorabuena por lo que hacéis y que sigáis triunfando como lo habéis hecho hasta ahora. Gracias Elena Cuneachi. Bueno, pues ya hablamos con el decorador que es Francisco Ortiz como vemos aquí, estudio diseño interior y arquitectura y bueno, pues antes hemos estado hablando unos minutos y me decía, bueno, fíjate que yo que soy interiorista y que bueno, me dedico a los hoteles, bueno, a negocios, a los restaurantes, pues fijaros qué decorado que ha montado aquí en este teatro que es un teatro pues importante, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes Elena. Bueno, ¿cómo te sientes haber decorado esto y el resultado que ha dado y bueno, pues mucha gente que ha venido a verlo? La verdad que es una satisfacción importante porque también es algo que nos saca de nuestra rutina que es decorar casas, hoteles y restaurantes y demás. Entonces, cuando surgió trabajar para Manolo y para la obra, vaya, para dos hombres solo sin punto con Iná, surgió hacerle el decorado, pues para mí era un reto importante pero me estoy muy satisfecho de lo que se ha conseguido porque al final los interioristas somos, tenemos que ser psicólogos porque para crear el espacio que tú necesitas o en tu casa o en tu restaurante tengo que conocer tu gusto lo que a ti te mueve en tu casa si tú recibes mucha gente si no recibes gente si tu comedor lo utilizas a diario si no entonces aquí pasó lo mismo estudiando un poquito los personajes de la obra pues surgió un decorado acorde a lo que la obra da ¿cómo fue? ponerse en contacto? ¿quién se puso en contacto con quién? a ver ¿cómo? surgió surgió como muy fácil no sé si quién se puso porque somos amigos yo conozco a Manolo a través de tenemos amigos comunes y fue una cosa como de como de golpe hacemos el escenario me lo hace que sí surgió así surgió en una en una reunión en una reunión de amigos surgió a hacer esto ¿y cómo te inspiraste? ¿cómo fue pensar la idea? vi la obra yo la había visto conozco a Manolo también conozco a Javier pero y rápidamente hice dos dibujitos dos dibujos y fácilmente pues surgió esto que como Manolo ha dicho parece una una mariconada pero como el personaje la obra es una persona lo podrán ver o para que el público que quiera venir a verlo es una persona afeminada no es no es gay es una persona afeminada que conviven con un compañero de piso es un poco la trama de la obra ¿no? y y había que hacer un decorado serio porque al final aunque tenga este colorido el decorado tiene su punto de seriedad vamos a decir y y bueno pues aquí está se utiliza mucho el rosa los lunares porque él siempre tiene lunares es uno de los de los atuendos del personaje son lunares entonces los lunares no podían faltar en los cojines del sofá en las cortinas de la casa ¿qué ha sido más complicado a la hora de ponerlo ya en escena? ¿qué ha sido más complicado? ¿no Francisco? realmente todo igual no había tenido nada de una complicación una complicación especial los materiales todo lo has encontrado bien sí todo se ha encontrado bien todo es autoportante este decorado también decir que se va a preparar ahora a partir de que termine para poderlo llevar a otros sitios y no se quede solamente aquí ahora mismo está hecho como para aquí pero ya tengo una petición también de Manolo para poderlo tener un poco y poderlo adaptar y montarlo y desmontarlo fácilmente y transportarlo también fácilmente bueno pues fíjate además de interiores debe ser un un decorador de escenarios así que el que te quiera contratar pues vamos a decir un correo electrónico al final pues mira siempre surgen como como la vida te da muchas veces muchas de las cosas que pides ¿no? porque yo siempre me hubiera gustado decorar una ópera fíjate la cosa tan 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 rara y ya estoy en el camino ya estoy en el camino sí 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 cuando yo cuando yo me cuando yo me formaba para 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 ser interiorista pues había pues y decía me gustaría hacer una ópera así una especie de de porque ya sé que evidentemente vamos a hacer casas hoteles restaurantes que es de lo que vivo y de lo que y para lo que te preparas ¿no? y tu pasión realmente a mí me das una habitación grande o pequeña y me da igual yo me me exprimo igual vamos a decir ¿no? pero eso es lo evidente ¿no? eso es lo evidente pero hacer algo fuera de lo no evidente ¿no? de hacer un decorado una ópera un decorado un teatro no es un es un privilegio yo creo más que un no sé si me explico lo que lo que quiero decir que son escapalates también para que todo el mundo lo vea ¿no? efectivamente pero que que el campo de interiorismo que es tan grandísimo porque podemos decorar todo decorar todo pero lo que ya te digo lo que es súper evidente es decorar eso casas hoteles restaurantes pero que te llamen para hacer un decorado de un de un en este caso un teatro o una ópera o algo fuera de que no es no es habitual no es habitual o sea lo mejor dicho no se decoran tantas óperas ni tanto teatro como casas o viviendas o sitios públicos ¿no? pues enhorabuena porque ha quedado precioso y además da como mucha luz y bueno pues estamos ahora ya en unos minutos vamos a... el sofá como has visto es en donde había entrevistado a Manolo es un sofá divertido de muchos colores y bueno color porque Manolo Medina y Javier son son todo color son son tienen color bueno pues muchas gracias por atendernos enhorabuena también a ti y que bueno ya tenemos aquí estudio de diseño para el que quiera estamos en Torremolinos estamos en Torremolinos y 5S 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 que quiere decir 5 sentidos realmente felicidades bueno muchas gracias señoras y señores ¿por qué no le has puesto maricón? y punto a mí porque yo no soy maricón y tú lo sabes tú sabes perfectamente que yo no soy maricón lo que pasa es que yo no tengo culpa de haber me criado como me he criado que me criado con mi madre con 6 hermanas y un mayor potom que me daba maricón y así tengo yo los aletas que me dejo no lo sabrá tú sabes lo que a ti te pasa ¿qué hijo? tú con la pena mancha no la entrenas se entrena coño se entrena me tengo más a perder el mundo para disfrutar mira verdad pero siéntate como un hombre por Dios ay perdona ay no ay perfecto venga venga te explico entre a mí mira tú vas a ser el lobo feroz sí que te va a disfrazar de la bolita se entrena me centro ponme voz del lobo feroz usted no tiene que tener una voz fiela que no ponga que asuste vaya hola uh a un pollato para la bontería del pollero que me da no vayas resumiendo por ahí diciendo que lo puedo estar sin ti